hola chicos cómo están espero que estén todos muy bien bueno hoy vamos a hablar de los módulos voy a hablar algo de que muchos no saben y hablan por hablar pero no 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 buscan hay varios módulos esta es de la actualización 4.6 los módulos próximamente van a venir en abril otro módulo más por ahora pixony están pensando en traer en dos o en tres módulos aproximadamente una de las cosas que dicen pixony que por lo que trajo estos módulos es para tener variedad y que los robots viejos puedan lidiar en ligas altas yo voy a decir una cosa que a pixony que yo todavía no vi ningún robot de vieja escuela como griffin leo con módulos activos lo siento pixony pero no vi los módulos activos son como una habilidad pueden tener ahora vamos a ver lo que son módulos activos vamos a pasar por abajo y los módulos pasivos y los módulos activos son estos hacen cositas cositas lindas a los robots una habilidad adicional vamos a ver este aumenta la vida o sea recupera vida del robot es como un robot decorativo funciona si es uno de los mejores habilidades de robot genial me parece espectacularmente buenísimo no puedo abrir esto pero voy a dejar este enlace en la descripción para que ustedes lo puedan ver cada videito que pixony subió este para que puedan ver bien cómo funciona pero es exactamente como lo digo estos son activos este activa no este paraliza un robot es a ver es al azar sí porque porque a ver si voy a disparar sólo no sé una un kandae una vez puede ser que la bala de kandae que solamente dispara una vez no le dé o le dé y no sé no se paraliza ahora si ustedes utilizan no sé por can que son muchos muchas partículas están disparando al robot posiblemente que lo detengan y lo paraliza así como funciona este esta cosita tan hermosa para qué robot funcionaría perfectamente esta habilidad de paralizar todo lo que son robots de mercury todos los robots que tengo una habilidad que haga daño como el kamikaze herborner no sé después hay otro que es como una araña y tiene una habilidad de diminuir el daño adicional del enemigo no me acuerdo el nombre de ese robot para ellos es genial esta habilidad porque a ver vos paralizas saltaste es arriba del robot y lo cagaste la vida obviamente esto te sirve si ustedes no tienen no tienen escuchen no tienen armas paralizadoras que hoy en día son las mejores de las mejores armas de energía después tenemos este este lo que hace es que salta no sé un pulver bueno el pulver no te salta no pero te viene el pulver atacar con sigilo y ustedes atacan activan esto y pueden atacar a robot el espectre no es muy necesario activar de esto ya que el espectro al caer en el piso ahí puedes dispararle ya que en dos segundos se le va la exigida obviamente el espectro saltando va a tener una exigida pero a ver si ustedes desactivan esto cuando el espectro está saltando ustedes no le van a dar es imposible dar un robot en el aire cuando está en el movimiento la mayoría falla esto es una estrategia para ustedes para que ustedes sepan cómo funciona así que esto solamente funciona para matar a purger inquisitor y los futuros robots que pasan más de 5 o 4 segundos con sigilos así que atentos chicos de estos de estos que son activos el que yo recomiendo obviamente es la vida después de la vida recomiendo esto para el mercury como ya dije y después esto para los robots para matar de esos esas hermosas por suerte que pasó por ahí viste que ustedes no pueden disparar hoy es un meme en mi página está genial no tienen que pasar para verlo jeje un meme para purger bueno estos son pasivos que quiere decir pasivos que ya están activos algunos se pueden comprar con oro otro con plata hay primera y segunda generación de estos módulos ahora vamos a hablar un poquito de lo que es primera y segunda generación primera generación tenemos aquí esta primera generación y a ver no no está la segunda generación pero ya vamos a pasar eso al celular así lo pueden ver esta de la primera generación y esta es la segunda generación de estas armas que quiere decir esto que uno es más power que el otro el otro es más potente y el otro es para para los pobres me entienden así cómo funciona chicos esto esto es pexónica bueno volviendo este y la segunda generación de este robot kit de es para los a ver robot que no tienen una gran resistencia que no tengan escudo son para esos robots está bueno si está buenísimo ahora este es para todos los robots que no da daño obviamente esto es para las yo no pienso en esta forma no a mí me gusta más esto ya que si yo mato rápidamente un robot lo dejo sin vidas o sea ese piloto le quito todos los robots más rápido que me mate a ver ya ganamos la batalla ahora este obviamente es para sobrevivir de larga distancia si ustedes están en un mapa largo y tienen corta distancia posiblemente este va a ayudar mucho mejor dicho posiblemente no le va a ayudar mucho es para esas dos cosas está para los mapas largos solamente para eso sirve si tienen el robot de corta distancia y este es para los mapas cortos y obviamente tienen que tener robots de corta distancia ahora si ustedes en mapas largos tienen un robot de larga distancia no vayan a poner este pongan este así como funciona esto estas son las estrategias de preform bueno este esto es un escudo que se activa cuando el robot está en un estado crítico de destrucción se activa y creo que son unos 4 segundos el robot no puede o sea a ningún robot ningún robot le puede dar daño no le puede hacer ni siquiera cosquilla o sea puede estar con tres robots con tres enemigos y él solito y él va a sobrevivir esos tres o cuatro segundos obviamente después de eso está muerto después tienen este este solo funciona para reducir un 60 por ciento de daño y está bueno está bueno me gusta ahora si ustedes me dan para comparar que me olvide decirle una cosa todo esto todo esto el que estamos aquí todo lo que es pasivo todo esto ayuda mucho en plan de obtener mucha plata o sea mejora o empeora está el bonus de del daño del final de batalla este si ustedes ponen este o la segunda de generación de este van a tener mucho más daño y van a tener plata mucha plata va a estar en el top 1 2 o 3 va a estar uno de los mejores top así como funciona estos chicos así como funciona este lo que no sé es si poniendo vida y arriba si poniendo vida aumenta el daño de ustedes eso no sé por ahora no no sé estoy por qué averiguar eso pero bueno así que ya saben mi recomendación esto para los robots de corta distancia en mapas largos esto es para los robots de larga distancia mapas largos y los robots de corta distancia para mapa corto mucho esto no sirve esto capaz sirve a un robot balicero como no sé hairburner por sure cosa que ustedes quieran poner he visto cosas así que si el dios cosa él lo he visto este igual este sirve para esos robots rápidos creo que dura solamente en el principio de batalla eso creo esto ya no lo sé porque cuesta mucho oro y no lo puedo probar chicos así que ya sabes esto y bueno todo esto teniendo un robot uno de estos o dos de estos se va sumando cada vez que le vayan poniendo un módulo del mismo tipo se suma este igual que este este se suma y creo que los otros también se suman los porcentajes el daño que hagan o las estadísticas que tengan ese módulo igual ustedes pueden entrar aquí en la página y pueden revisar o pueden entrar en los detalles del módulo y pueden revisar si se suma sí o no pero ya saben que esto sí puede ser que los futuros módulos cuesten un poco más y vamos otra vez a los activos puede ser que cuesten un poquito más en plan de a ver acá tenemos un módulo de curación no vamos a suponer a no tener nivel vamos a poner que este es el módulo de curación omega o sea va a estar mucho mejor que este pero este va a costar mucha más celdas así que posiblemente pixón y haga eso eso es lo que dejó claro pixón y que posiblemente los futuros módulos puede costar un poco más así que chicos prepárense también como puede haber módulo que es cueste más barato porque tienen este hace menos cosas o sea afecta menos en batalla y bueno chicos como siempre me despido con un fuerte abrazo para todos ustedes espero que le haya servido así como se puede comprar módulos y por favor chicos no malgasten las celdas de energía y bueno como pixón y que dice hasta luego pilotos y yo digo nos vemos pilotos bye bye hasta luego